Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Estimados miembros de nuestras valerosas Fuerzas Armadas y nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Distinguidos veteranos de guerra, compatriotas. Hoy es un día de profundo agradecimiento y reconocimiento. Como tercer vicepresidente del Congreso, me siento completamente honrado de poder dar este discurso frente a los hombres y mujeres que defendieron nuestra patria en los momentos más difíciles de su historia. Hoy conmemoramos un año más de la aprobación de la Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, la cual le otorga el meritorio reconocimiento a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional quienes lucharon en defensa de nuestra soberanía y lograron la pacificación de nuestro país. Gracias a su sacrificio y valentía, mi generación, aquellos que tenemos menos de 35 años, yo tengo 32, yo nací en el año 1992 y fui bautizado un 12 de septiembre, Gracias a ustedes, héroes de nuestro país, mi generación tuvo la oportunidad de crecer en un país más libre, democrático y viable. Ustedes no solo derrotaron a un enemigo que amenazaba con destruir nuestras libertades más fundamentales, sino que también nos le dieron un futuro con mayores oportunidades económicas y laborales para todos. Su entrega y amor por la patria nos enseña que la libertad y la integridad territorial son valores supremos que debemos proteger con firmeza y dedicación. Ustedes nos demostraron que el espíritu peruano es indomable y que unidos somos capaces de superar cualquier adversidad. Los logros económicos y libertades individuales de los que hoy goza mi generación no hubieran sido posibles sin el esfuerzo, determinación y sacrificio de ustedes. Sus acciones nos han permitido crecer en un país sin terrorismo, con mucho menos violencia y más oportunidades. Hoy yo tengo la oportunidad de ser vicepresidente del Congreso, soy el vicepresidente más joven del Congreso, como les decía tengo 32 años, y he tenido la oportunidad de crecer en un país sustantivamente mejor al país que crecieron mis padres o mis abuelos. Y eso implica también una enorme responsabilidad, no solo por agradecer y honrar a quienes nos dieron esa oportunidad, como ustedes, que con su lucha y sacrificio derrotaron a un enemigo que quería avasallar y destruir al país, sino que eso también significa una enorme responsabilidad y una obligación con la historia. Hoy día, 40% del país tiene menos de 35 años. Muchos no vivieron la hiperinflación, muchos no vivieron el desastre económico de los años 70 o de los años 80. Con lo cual resulta una obligación moral de mi generación, no solo de conocer la historia para no volver a repetirla, sino de agradecer a quienes, gracias a quienes hoy, tenemos la oportunidad de haber crecido en el país en el que hemos crecido. Seguramente con muchas cosas que mejorar, porque nuestra democracia siempre es perfectible, siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede fortalecer más la institucionalidad, fortalecer más la democracia, fortalecer más la integración de nuestro país y esa unidad que nos hace tan diversos y al mismo tiempo tan ricos y tan fuertes y con un potencial tan inmenso como tiene nuestro país. Entonces, es una doble función la que tenemos, no solamente la responsabilidad de estar a la altura del legado que ustedes nos dejaron, sino de conocer esa historia para que jamás, no a 30, ni 40, ni 50 años, jamás se vuelva a repetir lo que nuestro país pasó y de lo que ustedes nos tuvieron que defender en su momento. Y por eso, héroes de nuestra patria, a nombre del Congreso de la República, como vicepresidente, pero creo que en general, a nombre de los jóvenes de nuestro país y de nuestra sociedad, muchas gracias por todo lo que ustedes hicieron por nosotros. Y por eso ustedes merecen ser llamados eso, héroes. Héroes que cambiaron la historia del país y con ello mejoraron el futuro de millones de familias. Es nuestra responsabilidad, como les decía, honrar su legado, trabajando incansablemente por un Perú más justo, más libre y más próspero. Debemos continuar defendiendo siempre los principios que ustedes protegieron con sus vidas, la libertad, la democracia y el amor por la patria. Solo así podremos garantizar que las futuras generaciones disfruten también de un país donde puedan alcanzar sus sueños y desarrollar todo su potencial. Debemos ser vigilantes siempre para que nunca más este sueño de país que tenemos sea amenazado por ideologías extremistas o violentistas que busquen socavar nuestras libertades y nuestros derechos más fundamentales. Sigamos adelante, unidos por un mismo ideal, trabajando juntos por el Perú que todos soñamos, un país libre, próspero y lleno de oportunidades. Entonces, siempre en constante construcción, como decía Basadre, la promesa de la vida peruana, esa promesa de la que vuelve Basadre, todavía la seguimos construyendo y seguramente nos estamos todavía bastante lejos de poder alcanzarla. Pero lo importante es jamás desfallecer en el camino. Siempre seguir optimistas y esperanzados en que solo juntos y con la valentía y la firmeza que ustedes nos legaron, podremos continuar construyendo un país mejor. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del tercer vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Alejandro Cabero Alba. A continuación tendremos las palabras del Teniente General PNP en situación de retiro, José Isidro Baella Malca, ex inspector de la Policía Nacional del Perú, ex director de la Dirección contra el Terrorismo y ex director de la Dirección de Investigación Criminal. Bienvenido. Señor tercer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Alejandro Cabero Alba. Señores internantes de la mesa, damas y caballeros, compañeros de armas, internantes de las Fuerzas Armadas. Mis palabras, en un primer lugar, de agradecimiento y felicitación al congresista de la República, Alejandro Cabero, al habernos convocado y tenido la iniciativa de organizar esta ceremonia de reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, que participamos y contribuyeron desde diferentes cargos en la pacificación del país durante la década de los 80 al 2000, y un poco más. El Perú durante los años 80 en adelante, causada por las organizaciones, las cuales de manera demencial atacaron al Estado y a todos los peruanos, con el objetivo de tomar el poder. Acciones cometidas desde la clandestinidad, que pusieron a nuestro país en estado de ineligibilidad, causando 26.000 peruanos asesinados, según cifras oficiales, pérdidas materiales de 25 millones de dólares y problemas sociales, causando además la migración de miles de peruanos al extranjero en busca de mejores oportunidades, lo que produjo una migración interna de todas las provincias a la capital, por miedo, si no apoyabas al partido. El Papa Carlos Goczila define el Estado, cegado por una ideología denominada el pensamiento de Gonzalo, la cual era considerado un dogma para todos ellos. Esta es una parte de la historia que todos los aquí presentes vivimos en carne propia. Hemos visto como miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles, ronderos, miembros del Comité de Autodefensas, comunidades nativas, políticos y miles de peruanos inocentes, situación que debe ser motivo de reflexión para todos nosotros y también compromiso. De tal forma que esa parte triste de la historia, como lo dijo el congresista, no se vuelva a repetir, teniendo la obligación de estar vigilantes de ideologías trasnachadas que solo traen miseria y pobreza y que continúan acechando al país. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.